¿Cómo se está chocando tú? ¿Dónde está chocando? ¿Dónde está la camioneta? ¿Cómo hubiese venido a toda velocidad? ¿Quién se llevaba de acá? Señor, se ha metido a toda velocidad. ¿Cómo vamos a andar a velocidad si estamos viniendo con nuestros hijos atrás? ¿Cómo? 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 No, señor, no. La señora se está dando cuenta que usted está viniendo a velocidad. Yo te entiendo, yo te entiendo, pero mira, mira, hay que reconocer. Hay que reconocer que usted está chocando. Mira. Tranquila. Tranquila, estamos... No hay que meterse acá, despacio, a la calle. No, 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 no. No pasa nada. No pasa nada. No, no, no. Mami. No se ha chocando, veis, estamos con un tipo de tapas de gira, anda. Mi necesito, se cae, no lo siento, mami. No, 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 no lo siento. Oh, no, 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 no. Sí, la canta. ¡Gracias!